Tiene un gran corazón y comparte con los demás Cada satisfacción que la vida le quiere dar Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar Y en su imaginación la batalla va a comenzar Ruiz se lanza contra el enemigo Qué valiente es como ninguno Ya le llaman tritampeador Y así... Crece en el viejo con asterio muy feliz Sueña con la gloria que va pronto a conseguir El fin, el fin, el más osado y feliz Siente Martimena un cariño sin igual Quiere ser guerrero cuando crezca lo será El fin, el más osado y feliz Y otra vez tenemos a Rui y a Froilán en camino Como recordaréis, Rui con la obsesión de recuperar a su querida burra Peca Y Froilán camino de Sahagún para participar en el torneo que allí se va a celebrar Pero encontrar a Peca no es una tarea fácil Pues Rui desconoce la dirección que siguieron los tres granujas que se la robaron Y el encuentro con ellos, si es que este se produce Tendrá que ser por pura casualidad Por lo tanto, continuará en compañía de Froilán Hasta que este llegue a Sahagún Que aún queda bastante lejos Vamos, anímate Froilán Es que estoy muy cansado Bueno, pronto descansaremos Rui, pero esto es una casa en ruina, si no una posada ¿Qué le vamos a hacer? Al menos dormiremos bajo techo ¡Qué aspecto tan horrible tiene! ¡Qué miedo! Seguro que es el viento el que la hace golpear Espero que sea así A ver Por ese agujero del techo entra mucho frío Pero también entra la luz de la luna Y eso es estupendo, así no estaremos a oscuras Además hay paja Si te parece esta noche nos quedaremos aquí En esta casa tan horrible ¿Pero por qué no? Será mejor que dormir en el campo Yo no estoy acostumbrado a estas incomodidades Quiero ir a una posada Es que no te das cuenta de que no hay ninguna cerca de aquí Por lo menos estaremos bajo techo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fruilán, despierta! ¡Fruilán, despiértate! ¡Vamos! ¡He visto unas luces por debajo de la puerta! ¿A mí qué me importa? ¡Déjame dormir! ¡Fruilán! ¡Vamos, levántate! ¡Arriba! ¡Qué pesado! ¡Mira esas sombras debajo de la puerta! ¡Es verdad! ¡Estoy intrigado! ¡Iremos a averiguarlo! ¡Quedémonos aquí! ¡Tengo miedo! ¡Yo voy a verlo! ¡Apúren! ¡Apúren! ¡Son pantalmas! ¡Espera! ¡Froelan, estás bien! ¡Mira! ¿Qué? ¡Solo son dos esqueletos de cabeza de toro! ¡Ajá! ¡Ya lo comprendo! ¡Ahora está muy claro todo! ¿Qué es lo que comprendes? Lo de los fantasmas que te asustaron antes. ¡Solo eran hombres que llevaban encima una cabeza como esta! ¡Sí, es verdad! ¿Pero no te parece algo extraño que esos tipos se disfracen así? ¡Claro que lo encuentro muy raro! ¡Por eso me gustaría saber por qué lo hacen! ¡Arrodillaos para recibir al gran zaino! ¡A tus órdenes! ¡Sed bienvenidos, mis fieles hermanos de la secta del toro! ¿Han llegado todos los miembros? No, gran zaino. Faltan dos todavía, pero no creo que tarden demasiado en venir. Está bien. Hermanos morlacos, se abre la gran asamblea de la secta del toro. Ante los pardos y retintos, ante los cárdenos y sardos, ante los berrendos, mohinos y lombardos, ante ti, el más noble, el más bravo de todos los animales, todos los componentes de esta sagrada secta del toro, no, nosotros los morlacos juramos no traicionar jamás a nuestros hermanos y guardar hasta la muerte el secreto de la misma. Si cualquiera de nosotros faltara a este solemne juramento, sería juzgado y condenado a morir en la obera. ¡Eh, vosotros! ¿Por qué os habéis retrasado? ¿No habéis llegado al juramento? Lo siento, os pedimos disculpas. De ahora en adelante, todos aquellos que lleguen tarde serán castigados, ¿entendido? Muy bien, sí, señor. Me alegro que estéis de acuerdo. Y ahora continuemos la ceremonia. ¡Oh, gran cabeza de toro, símbolo de nuestra unión! Como tú y siguiendo tu ejemplo, nosotros humillaremos la cabeza sin sentir miedo. ¡Empestiremos hasta conseguir nuestros objetivos! Queridos hermanos, como ya sabéis, el conde de Matilla es dueño de inmensas riquezas, tan inmensas, que él solo, aunque viviera mil años derrochándolas, no conseguiría agotarlas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros, que no tenemos nada, no le quitamos un poco de lo que él tanto tiene? Escuchad, mis queridos hermanos, el conde de Matilla tiene una hija pequeña que se llama Florinda, a la cual nosotros podríamos raptar y exigirle al conde un buen rescate. Amigos, por fin ha llegado el momento de hacer algo grande, algo que los haga ricos a todos. Hasta ahora solo hemos efectuado operaciones de poca importancia, pero desde este momento, y en vista de la persona... ¿Has oído, Froilán? Quieren raptar a la hija del conde. Es una banda de ladrones. Como nos descubren, estamos perdidos. Vámonos de aquí. Para este golpe necesito hombres astutos, avispados y de ágil pensamiento. Tienes razón, Froilán. Vámonos. ¿Es una visión muy arriesgada? Prefiero que sean voluntarios. ¡Yo! ¡Ah, eh, hay un valiente! ¡Levántate, morloco! ¿Eres córdeno o lombardo? ¿Tal vez pardo o berrendo? Yo soy un rullano. ¿Rullano viene de llano? No, rullano viene de ruido, está clarísimo. Acercaos, quiero saber quiénes sois. Estamos perdidos. ¿Te conoces, Gargantillo? Jamás le había visto. Muy bien. Así que tenemos entre nosotros a dos intrusos, ¿eh? Ya conocemos la cara de uno. Tú, quítate eso. Si tú no puedes quitártelo, ya te lo quitaré yo. Ensáñanos la cara. Tampoco es de los nuestros. Tráedme aquí a esos dos entrometidos. ¡Vamos, sacándolos! Tengo miedo. Conserva la calma, Froilán. ¿Quiénes sois vosotros y qué buscáis aquí? Hablad. ¿Es que no habéis oído? Si no queréis hablar, lo vais a pasar fatal, muchachos. Es igual, de todas maneras no saldrán de aquí con vida. ¡Rinano! Quieto, Moino. ¿Por qué no los matas? Nos servirán para raptar a Florinda. ¿No os gustaría formar parte de la secta del toro y ayudarnos a raptar a Florinda? No cuentes con nosotros. Si os negáis, no saldréis de aquí con vida. ¿Es que no veis las ganas que tiene Moino de usar su cuchillo? Espero que os decidáis. Está bien. ¿De qué forma crees tú que las secuestrarán, Froilán? Ni idea. Esto es horroroso, tener que colaborar en un trabajo tan sucio. Pero no tenemos más remedio que prestarnos a él. Si no, seguro que nos matarán a los dos. Es igual, lo hagamos o no. Nos van a matar de todas las maneras. ¿No lo comprendes? No, ¿por qué lo crees? Pues por una razón muy sencilla. Porque nos hemos enterado de todos sus secretos. Y no nos dejarán vivos por miedo a que los denunciemos. Cuidado. No me hace ninguna gracia pensar en morir tan joven. Y sobre todo sin haber participado en el torneo de Sahagún. Y a mí tampoco me hace gracia. Tenemos que escaparnos y cuanto antes sea, mejor. De acuerdo, pero dime, ¿cómo lo haremos? No lo sé, ya se me ocurrirá algo. No lo sé, ya se me ocurrió. ¡Mocosos! Os aconsejo que no tratéis de huir porque sólo el intentarlos costaría la vida. ¡Horre! Abajo. Esperadme aquí, no os mováis. ¿Puede alguien atenderme? ¡Ya va! Buenos días. Decidme en qué puedo serviros. Me envía el muy noble caballero, mi señor Don Pánfilo, que acaba de instalarse cerca de aquí. ¿Ah, sí? ¿Os envía Don Pánfilo? Espera un momento, enseguida abajo. Señora. Siento haberos hecho esperar. Os escucho. ¿Qué deseáis? Mi señor me ha encargado que os entregue estas tinajas de arrope en señal de buena vecindad. Os ruega que las aceptéis y espera que le guste la arrope a vuestro señor. Gracias. Decidle que se lo agradecemos mucho. Mi señor está ausente en estos momentos. Cuando regrese irá a darle las gracias personalmente. Hijos míos, entrad las tinajas. Yo tengo que encargarme de otros asuntos. No se os ocurra intentar huir. Después vendré a buscaros. No os mováis de aquí. Sí, señor. Vamos, echadle una mano a esos chiquillos. Tener cuidado de que no se rompan. Colocadlas ahí mismo. Sois unos muchachos muy amables. Muy bien, ya podéis volver a vuestro trabajo. Os lo agradezco mucho. Y bien, ¿qué os parece todo esto? Todas las tinajas contienen miel. Esperadme aquí un momento, hijos míos, que os voy a dar una cosa. ¿Y ahora qué? Estáis ahí, sacándose el salido. ¿A qué esperáis? Sí, ahora mismo. Molino, todo marcha bien. Ya puedes salir. ¡Qué calor hace ahí dentro! Muchachos, os habéis portado estupendamente. ¿Para qué os habéis metido en las tinajas? Por una razón muy sencilla, para llevarnos a Florinda. ¿Para llevaros a Florinda? ¿Cómo vais a hacerlo? Dentro de muy poco lo sabréis. Bueno, muy no, lo nuestro. Sí. ¡Ahora! Pobre Florinda. ¿Qué vamos a hacer, Rui? Bueno, Rui, dime de una vez qué vamos a hacer. Si los descubren a ellos, también nos acusarán a nosotros de cómplices. Rui, tenemos que hacer algo inmediatamente. A cada pregunta que te hago, solo me respondes con un mmm y así no resuelves nada. Cállate de una vez, ¿quieres? ¿Todavía no se te ocurre nada? No, por el momento no tengo ninguna idea que nos sirva. Pues si no te das prisa en buscar un buen plan, van a volver ellos antes. Oye, ¿por qué en lugar de quejarte tanto no te pones a pensar tú también? ¿Yo? Oh, bueno, pensaré. Tomad, esto es para vosotros. Para nosotros no, gracias. No, no podemos aceptarlo. Vamos, no seáis tontos. Esto para ti y esto para ti. Se lo agradecemos mucho, señora. Pero en realidad, nosotros... Ja, ja, ya sé lo que os pasa. Vosotros lo que queréis es comer un poco de miel, ¿no es así? De verdad, no se moleste. Si no es ninguna molestia. Toda esa miel es para vosotros, yo os la regalo. Vamos, comed hasta que os hartéis. Ya tengo la solución. Fue una fiesta muy divertida. Hubo música y todo, y nos hartamos de comer. Había grandes cantidades de comida. Te aseguro que nunca lo había pasado tan bien. ¿Qué creen que nos descubrían esos criados? Todo ha salido como lo planeamos. Cállate, que puede destrutárselo, niño. ¿Y esta es la pequeña Florinda? Pues es una niña preciosa, ¿verdad? No, 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 no llores, no llores. Cójala tú, tú, cójala tú. Yo no sé nada de mí, yo no sé nada. Háblenla a mí. Cuidado, que viene alguien. Yo me encargaré de la niña. Vosotros escondeos, escondeos rápidamente. ¿A qué esperáis? No perdáis el tiempo. ¿Por qué habéis hecho? La tapa. ¡Malditos! Mi plan de momento funciona. No tienes por qué preocuparte. Nosotros cuidaremos de ti. ¿Cómo que era una equivocación? No sabéis cuánto lo lamento, señora mía. Os ruego encarecidamente que perdonéis mi torpeza, pero esas tinajas no iban destinadas a vuestro señor. En una palabra, ¿creéis que os devuelva esas tinajas de arrope? Cuánto lo siento, señora. Perdonadme, el error es sólo de este pobre servidor. Ya está bien de disculpas. Llevaos vuestro arrope. ¿Ha salido todo como lo planeamos? Sí, claro. Sí, claro. Sólo nos queda lo más fácil. Estupendo. Lo habéis hecho muy bien. Ahora sólo nos queda sacar esas tinajas de aquí. Eso está hecho. No ha faltado más. Estamos a tus órdenes. Arre, para recuperar a Florinda tendrá el conde de Matilla que darnos cien caballos y cien mulas. Eh, vosotros, ya podéis bajar. Se han escapado. Espero no volver a verlos nunca más. Eh, gargantillo, mohino, ya podéis salir de ahí dentro. ¿A qué esperáis? Salid inmediatamente. Y Florinda, ¿dónde la habéis dejado? ¡Ah! ¡Ay, Lan! Matilla no te quejarás, ¿eh? Hemos resuelto el problema estupendamente. Desde luego que no, Rui. Estoy muy contento. ¿Eh? Espera un momento, señora, por favor. ¿Qué quieres de mí, muchacho? ¿Puede decirme de dónde ha sacado esa tela? Sí, acabo de comprarla hace un momento. ¿Dónde la ha comprado? Pues en el mercado que se celebra en ese pueblo, el próximo que os encontraréis. Y dígame, ¿quién vendía esas telas, señora? Unos tipos muy extraños. Eran tres hombres. Estoy seguro de que son ellos. Rui, ¿pero qué estás diciendo? Que los que le vendieron la tela a esa señora son los que me robaron mi burra peca. Estoy segurísimo. ¿Crees que no la tienen? Bien, preparaos. Me vais a conocer. Recuperaré a mi burra peca, sea como sea. Una vez más, nuestro amigo Rui ha triunfado ante sus enemigos. Y no era empresa fácil en esta ocasión, pues la lucha era muy desigual. Dos niños contra una banda de canallas, los fanáticos componentes de la secta del toro. Pero bueno, esto ya es agua pasada. Por fin, una pista de los tres hermanos, de los granujas que con halagos y abusando de la bondad de Rui, lo traicionaron y le robaron. ¿Qué pasará? ¿Conseguirá Rui recuperar a su querida burra peca? ¿Quién sabe? No os perdáis el próximo episodio. En él encontraréis la respuesta a todas estas preguntas. ¡Suscríbete al canal!